Give me fire, give me that which I desire Nació un 8 de octubre del 67 en Casilla y a los 13 años arrancando en FM Top a los 20 se fue a California y regresó para hacerse conocido en Rosario, Argentina y en toda Latinoamérica Condujo programas internacionales para Fox Sports y Movie City Fue elegido por Sony Entertainment Television para conducir Latin American Idol y en el 2008 ganó la encuesta de Para Ti entre los hombres más seductores de Argentina Se sienta en el íntimo Del día en 30, un tipo en acción Monchi Balestra ¡La muchacha de Zab! Gracias por tenernos acá ¡Ah! ¡Qué buena onda! Gracias Nacho Bueno, viste un resumen ahí Pero hay muchísimas cosas que nos faltaron Sí, gracias al editor y al locutor Amarito Gran trabajo los dos, eh Sí, la verdad que la rompen Sí, lo de sexy pasó a estar de seis meses el sexy ¿Viste la panza que tengo? No me cierran las camisas Yo al locutor le dije por ahí, date un espacio si querés Eso podía no ponerlo Poniendo al dado, dejate de joder Sí, eso podía no ponerlo Pero bueno, fuiste un sexismo en ese momento, che Compran lo que está en el cajón Lo que hay que hacer en la verdadería, compran lo que hay Así es el mercado Así en ese momento Pero te adaptás Te adaptás mucho a los cambios Sí, obvio Si no, sí Y la vida, viste La vida es permanente cambio Totalmente La vida es permanente cambio Pero uno lo que va viendo a lo largo de tu carrera Es que vos ya te acostumbraste a esto De ir, venir, estar acá Trabajar en Buenos Aires Sos un tipo muy flexible, ¿no? Y te adaptás Y eso es recontra meritorio también Gracias Para mí es un sistema de vida dentro del medio Es como mantenerse Para mí es como mantenerme vigente dentro del medio Como ir adaptándote No me veo siempre haciendo lo mismo, viste Es como, qué sé yo Me encantó hacer LAT Y me pareció que fue como Cuando uno habla de llegar a algún lugar Es llegar No llegar a ningún lugar O llegar a un lugar donde no hay nada Es lo mismo que ayer y mañana Claro Y ese click está bueno Darte cuenta de eso Está bueno Es como decir Al fin de cuentas me tengo que relajar Como comunicador Puedes estar haciendo ¿Entendiste qué es ese llegar? Porque a lo mejor el llegar pasa por disfrutar la vida De otra manera Disfrutar la vida ¿Qué viene a ser el llegar? ¿Qué es el llegar? ¿Llegar a qué? ¿A Rosario? ¿Vos llegué? ¿Llegar a Buenos Aires? ¿Vos llegué? ¿A Latinoamérica? ¿Vos no llegué? ¿Qué va a hacer? ¿Va a correr la zanahoria siempre? Claro Claro Yo ahora no quiero llegar Quiero donde estoy Pasarla lo mejor posible Con la gente que más quiero Que me parece que es el secreto ¿Y te sigue corriendo esa cosquillita Que decía el informe de los 13 años Que ya te habías metido En un estudio de radio? Siempre creo que es como Hay que medio relajarse ¿Viste? Con lo que te gusta Tenés que relajarte Porque a mí me gustaba mucho la música Y en realidad es lo que Más me sigue motivando Porque es lo que más mueve Las emociones para mí Y empecé a trabajar en radio Que el otro Y hablar era un espanto Lo peor que me podía pasar No Si a vos te gusta pasar música No te gusta hablar Que hable el locutor No que se yo Pero a vos te gustaba pasar música Ah, a vos te gustaba pasar música Mirá Y teníamos un programa al aire En Casilda Hacía un tiempo FM Top En realidad Esa vino después Esa fue una radio que pusimos Pusimos la primera FM Mirá vos Si, había Estaba la radio Radio Casilda Que fue donde practiqué Y aprendí casi todo Lo que podía Y bueno FM Top Fue la primera radio Que puse Que puse una de radio Tenía todos los equipos De música Todo Y alguien hablaba De Casilda Por una radio Y nos asociamos Grupo ahí Mirá O sea que Se te puede calificar más Que como competitivista Como emprendedor Te gusta emprender Emprender Y ahora estoy muy con eso Muy conectado Con el emprendedurismo Si Claro Porque en realidad Y porque en realidad Es como Digamos Como Ponerle Ponerle que sea comunicador Ponerle Ponerle Es como Emprender Es comunicar Una verdulería Es comunicar Como vos acomodás La fruta Los colores Como atender a la gente Es comunicación Un programa de televisión Es quizás Lo más directo Porque Poner toda tu acción Acá Viste Bueno Nombraste en acción Si ¿Qué es esto? Este formato De radio En televisión Con un equipo Que armaron Muy bueno Para mi es uno De los mejores programas Hoy Por lo menos Viene a romper un poco Yo no se lo decís a todos No, no, no La verdad que no No, en serio En serio A ninguno le digo Que hay un programa Que no me gusta Pero al que le voy a Él dice Se lo dice a todos Pero me encanta Que lo diga Igual No, no, no No lo digo Realmente lo miro a la mañana A veces que lo pongo Más callado Y me pongo a laburar En la computadora Pero Hay una sensación Está bueno Eso también está bueno Que acompaña ¿No? Sí, eso también está bueno Que tiene que ser eso Me parece Es una compañía Lograr entrar a tu casa Y que por ahí eso Lo tenés prendido Y capaz estás escuchando música No le da ni bola Y por ahí te llamó la atención Algo del programa Y me parece que marcaron Por ahí algo diferente En la campaña política Del año pasado Cuando agarraban a los políticos Y trataban de descontracturarlos Un poco Sí, con los políticos Nunca es suficiente ¿Viste? Claro No, yo no Estoy aprendiendo mucho En este oficio De verdad te lo digo Y sí Por eso esto fue un re desafío De venir de un palo De la comunicación A El otro día lo dije ¿De qué manera de explicarlo? Para mí es como las vísceras ¿Viste? Loco es como Loco váquensela Pero es la mierda Hablar de muerte todo el día Hablar de De cosas De re heavy Que pasan todo el día Es como ¿Te afectan las noticias Que contaste? ¿Te pegan en lo personal? Sí, hay día que sí ¿Sí? Hay día que sí Creo que miércoles estoy haciendo Contando esto Contando esto Claro Claro Sí, pega Sí Porque además creo que En realidad Digamos Uno tiene que enfocarse En las nuevas ideas O sea ¿Dónde quiere ir? Lo que está, está Lo que está, está Y va a ir cambiando de a poco Como todo Sí Va a ir cambiando de a poco Pero hay que enfocarse En lo que viene En las nuevas ideas En hacia dónde van las cosas ¿Viste? Sí Y ahora te quiero preguntar eso ¿Hacia dónde va por lo menos El tema de la televisión O los medios de comunicación O por lo menos ¿Qué es lo que vos querés? Pero, ¿cómo te encontraste de nuevo en Rosario? ¿Cómo ves a la ciudad? Rosario es una plaza fascinante ¿Sí? Fascinante A mí me encanta, de verdad Mirá, antes de venir a Rosario Viví en California como dos años Mirá Y es lindo California también Y viví en Casilda Que es más lindo Claro Si tenés que elegir Un lugar de los tres Los tres No, no Sí Sí, un poquito cada uno Mirá Donde la vida me lleve Pero Rosario me encanta Es como Tiene una No sé Tiene una combinación Tiene una energía Especial No me pregunte qué Pero tiene un power Y como que acá es Así como es más duro Generar y crear cosas También es Que te cueste mucho todo También es un lugar para Como para Armar cosas nuevas Y después Expandirlas Yo por ahí siento Que hoy desde los medios Obviamente estamos atrás De la noticia Contando todo lo malo Pero también pasan Cosas lindas acá Que un poco Nos olvidamos de contarlas Me parece, ¿no? Y estaría bueno También retomar eso Hay mucha gente valiosa Historia de vida Claro Es que tomamos mucho El tánato de la vida Como lo que tenemos Que desayunarnos ¿Viste? Como lo más Como lo más negativo El aspecto más negativo Humano Y quizás tengamos Que enfocarnos Un poco más En lo positivo Del humano No tanto en lo negativo Y el panorama nacional ¿Cómo te pega Con todo esto Que está pasando? La justicia que aparece Cuando ya no hay más poder El poder actual Con cuentas En paraísos fiscales ¿Cómo ¿Cómo la llevas? Estamos acostumbrados ya, ¿no? No No Yo no me acostumbro No No me acostumbro Ni en pedo No ¿Cómo la llevas? La llevo Es difícil Es difícil Porque uno tiene Uno la puede llevar De una manera Pero uno tiene familia Y ve cómo la lleva el resto ¿Viste? Lo que le pasa Es cuesta arriba Me parece injusto Pero bueno Me parece también Que crecemos Que evolucionamos Lo que está pasando ahora La gente reacciona Cuando le toca el bolsillo ¿Viste? Sí Pasó en el 2001 Y pasó ahora también Esta cosa así como muy 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 de terrorismo fiscal Casi De que vos te mueras de hambre Y hay 5 millones de dólares Arriba de una mesa Cuando Cuando no hay cloaca Es como Esto ¿Hasta dónde? Eso Obsceno Claro Pero además Es como No tenés ni idea De la cagada Que te mandaste No No Es como decir No hay noción Si fuese un hijo tuyo No tenés palabra Para retarlo Consolarlo Claro Porque esto Este es el punto ¿Viste? Dónde la Sí A uno le dicen No es el poder Es el poder A lo mejor por estar afuera Uno desconoce Qué será esa droga Del poder Es una frase muy linda Que dice Que si querés conocer a alguien Dale poder Claro A ver qué hace con el poder A ver qué hace con el poder Es como el mono Con una pistola Dale poder al mono Qué sé yo Para mí son súper Son más Intuitivamente inteligentes Que nosotros No han perdido eso Pero tienen una irresponsabilidad Ante un arma Claro Y es lo mismo Que nosotros también la tenemos Monchi Nos metimos en tus redes sociales Sí Viste que no hay nada legislado todavía En Facebook Ni en Twitter Así que podemos Hagan lo que quieran Ahí por mí Vamos a empezar Primero queremos saber Qué Instagrameás Y que nos expliques Sí Algunas fotos que subís Al Instagram Vamos a compartirlas A continuación Este es el Instagram De Monchi Acá tenemos un dibujito Sí Eso lo hizo No me acuerdo Creo que se lo hice yo A mi No Lo hizo mi hijo Y yo le escribí una frase Esa es una frase Sí Nuestra voluntad Marca nuestros actos Pero Porque en realidad Lo dijo en una película De Spiderman Mirá Él piso el dibujo Entonces yo le remarqué Lo que decía Spiderman ¿Te lo quedaste vos Al dibujito? Ah Tengo así ¿Tenés mucho? Sí, todo 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 soy un ¿No sos de coleccionar De guardar De acumular De las cosas De las cosas de la familia Ah esa es la botellita La chiquita La chiquita Y tiene una Le puse una plantita Y ves Tiene blanco Unas raíces Ah mirá Creció La planta creció ahí Creció dentro del ferner Le gustó el ferner Buenísimo La planta chupa el ferner Igual si son hierba Se retroalimenta Se puede sacar algo interesante De esa planta a lo mejor Sí, por eso No sé dónde quedó eso Pero mirá que buen experimento Ahora vamos a pasar A la próxima Esta A mí cuando yo la encontré Me dio bastante hambre Un flor de corte No sé Un tatira de asado Eso representa a mi viejo Los domingos Ah sí El asado de tu viejo Un domingo Un domingo Ahí Si vos ves esta foto Ves casilda Soy millonario ¿Qué querés que te diga? Sí, eso es ¿Seguís llegando a Casilda Y te esperan con el asado? Sí, obvio Sí, tal loco Sí, claro ¿Y no sé tu viejo? Sí, tengo mis rituales Sí, sí ¿Y te le metés? ¿Le rompés la bola? Ni en pedo No, no, no Yo en ese sentido A mí me encanta parrillar Sí Pero si viene mi amigo Un familiar que me dice Ya lo veo que anda con ganas Eso me va Listo Me voy a preparar un ferner Y que lo va Así que mirá vos O sea, claro Uno ve la foto Y no sabe realmente Cuál es el significado Que hay detrás Sí Está bueno esto A ver Vamos a pasar a la próxima Esta no la entendí Es arriba del ascensor También con mi hijo Y no sé por qué salió así Pero como Flor Balestra Me dio Le gustó Y él es un artista Y sí Yo dije Ya está ¿Ves? Marca registrada Si le gusta Flor Balestra ¿Viste? Y a Gastón Soso Y a mí Sebastián Hay que ver Qué interpretación Le dio Flor Para verle Me gusta Pero es una Es una obra de arte Pero en realidad Lo hizo la cámara Mirá Mirá Acá estamos en veredas ¿Sabés dónde es eso? ¿Dónde? Pero a mí me gusta Me gusta el folclore Me gusta el folclore Ese momento Y eso era Retiro Fue hace unos días atrás En la estación de Retiro En el kiosco Y me llamó la atención Porque el corazón De Buenos Aires Ahí es grande Rosario ahí presente ¿Sentís orgullo por Rosario Cuando estás fuera de la ciudad? Sí, un montón ¿Sí? Sí, claro Te ponés la camiseta Cuando Sí, sí Yo tengo un hijo acá Eso pasa Es increíble Amo esta ciudad Amo Capital Federal también Claro Que me costó un huevo quererla ¿Por qué? Es un quilombo Es un quilombo Sí Pero ahora estoy totalmente amigado Así que tengo un hijo allá Y un hijo acá ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? Cerca de 15 Un poco menos Sí ¿Se adapta uno a esa locura? Sí, sí Sí, sí Como todo Sí Lo vas a adaptar Sí, sí Es muy Lo que para mí Hoy por hoy Tiene de interesante Es lo pluricultural Claro Es una locura Es una locura Vos estás parado En cualquier lugar Medianamente céntrico Y es una locura Gente de todo el mundo Hablando todos los idiomas Todo el tiempo Eso me encanta Eso me encanta Incluso hasta de ponerte a hablar con alguien De conocer alguna historia Sí, sí Y punto dos Con amigos en bodegones La paternal Bodegón Freno Vamos al bodegón Esas cosas Picadas Eso es muy porteño También Eso es re porteño Y a veces es re interesante Porque amigos Bar y Y probar la comida Eso me encanta En Buenos Aires Hay muchos bares Con barra Que la gente va sola Y se queda ahí En su mundo Bueno, ese es el tema A mí no me gustaba Porque era individual Porque era demasiado individual Para mi gusto Pero Cuando me animé Conmigo mismo Está bien Ya está Ya está Estoy bien en cualquier lado Estamos hablando de un tema Reflexión O mal Y de fondo Y de fondo se ve esto Que esto ya es En Facebook Eso ya es viejo Esto nos metimos en Facebook Eso es Gualeguaychú Y acá encontramos de todo Eso es Gualeguaychú Mirá Que Dios me No sé quién era Pero una de las miles de belleza Está llena Qué linda mina que hay Ay Dios En el mundo Es divina No sé que no conozco El carnaval de Gualeguaychú A mí me tocó ir a trabajar Varias veces Ah, ¿sí? Sí Para el 13 Me mandaban a hacer La cobertura Así que estaba ahí En el folclore Y lo disfrutabas Me da mucha satisfacción Este trabajo Mucha Me da mucha pena Algunas cosas Pero abrió puertas En mucho sentido Sí Una maravilla A ver Vamos a ver La próxima foto ¿Esto dónde es? Esta puerta que se abre Esa es la puerta Que abría Bolívar Simón Bolívar Mira Eso es en el palacio Simón Bolívar Ahí en Caracas En Venezuela ¿Estabas trabajando ahí? Ahí estaba grabando Un copete de latín Mirá Y después entrábamos Grabamos adentro ¿Conociste mucho Con Latinoamérica? Con Latinoamérica Sí Profundamente enamorado De Latinoamérica ¿Sí? Sí Porque es como Esto que uno conoce Replicado Cambiando los olores Las comidas Los tonos Los colores El laburo te permitió eso también Conocer mucho el mundo ¿No? Sí No, el mundo no América 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 completa Mirá No, Canadá no Pero de Estados Unidos Inclusive entrábamos a Estados Unidos ¿También? Con el programa Sí Te pasó obviamente De estar en muchos lugares De América Latina Y que te conozca gente Ah, eso es re flasher Sí, sí Están en los colectivos En México Por ejemplo Qué loco ¿Y cómo te llevaste con esa fama O popularidad A nivel masivo Y también internacional? No lo digo No lo diste pero Me río Me divierto Me divierto Me saco una foto Y se la muestro a mi amigo Claro Mirá el boludo Como un chiste Claro Mirá el boludo este Mirá Acá estoy haciendo nada Pero qué sabio poder tomarlo así Sí Porque no dura siempre No dura siempre Y entonces después El bajón para aquel Que no lo puede Igual te queda Te queda Te queda Te queda la abstinencia La siento Sí A ver esta Mirá con el gordo Fabio No sé por qué le dicen El gordo Mi amigo del gordo En la pirámide del sol En Teotihuacán Con Fabio Ese era el presidente De la compañía Y nos fuimos Eso nos permitía También el laburo Viste Que Una podía hacer lo que quiera Podías ir a agarrarte Una mamurria Y quedar desnucada Hasta el otro día Pero prefería Cuando estábamos Ponerle una semana 15 días Me movía Y tomaba No sé Lo que sea Trenes Lo que sea Y me iba a conocer Qué lugar ese Impresionante Y la pirámide del sol Ahí se dice Que se creó este sol Que estamos teniendo ahora Así que no es un lugar cualquiera No Ahí lo fabricaron Supuestamente A ver Vamos a ver La próxima foto Esta está buenísima Esta lo dijimos Eso es Colombia Un casting Esos eran los participantes Mirá los colores Mirá los La diversidad cultural Es impresionante Ahí venían de todos los países O sea Ponerle de Colombia Bajaban de México Y subían de Perú Multitudinarios los castings Sí 30 mil Delirio de gente Delirio Pero gente joven Viste De todos lados Y eso me enseñó Que en realidad Somos todos iguales En todos lados Los pibes tienen Los mismos deseos Que los pibes de acá Y que Las fronteras Son puro cuento Para currar Totalmente Para armar negocios O para no respetarlas O para no respetarlas Pero Ahí te das cuenta Que no hay ningún Ningún límite Vos ahí no sabés Cuál es De Bogotá Cuál es de Barranquilla Cuál es de Panamá Ahí están todos Eso sí se ve más Acá en Rosario ¿No? Más gente De todo el mundo Ahora estoy ahí Se están viendo Muchos latinos Sí Eso está bueno también Sí Bueno acá nos metemos En Las fotos más íntimas Más familiares Bueno ahí está Augusto En mi cumpleaños Con los colores de central La mamá María Fernanda Y yo ¿Cuántos años tienes ya? 22 Está grande Sí Parecido a vos Sí Igualito Sí Total A ver la próxima Más inteligente Gracias a Dios Mirá La casa Esa es Erika de la Vega Es colombiana Es venezolana Perdón Y es muy conocida allá Es como una Como una celebrity ¿Ah sí? Sí Y este Bueno Era mi Partner Mi compañera En la Casa Rosario Y ahí grabamos Copete Porque imaginate Que para Grababan Copete Por todos lados Por todos lados Para el mexicano Ver esto era Claro Para cualquier latino americano Conocías la También era esto Viste Ese era un poco El portavoz Sí Después grabábamos En México Ponele Así en lugares También como antes En la Casa de Simón Bolívar Mirá ¿Y esta última? Mirá El Enano Y ese es el cumpleaños Que será El número 8 De Valentino Mi hijo más chico Se fue en Casilda El otro es Pedrito Ah Pedro Qué bueno Pedro Urraco Eso debe ser El estado de plenitud total ¿No? En Casilda Sí Parezco que estoy En un éxtasis Totalmente Natural Bueno Nos tomamos un poco Sí Que buen laburo Que hicieron Loco Después guardame Este Guardame Este Lo voy a ver Lo vamos a subir Y tenemos La última La última La última foto Que es este tipo ¿Qué ves ahí? ¿A quién ves? A Ramón Marcelo Ramón Marcelo Balestra Ramón Marcelo Balestra Estudió en el Colegio de Sagradas Familia Mirá Sí Papá de dos hijos Y bueno Y ahí está Es lo que es Es lo que ves Es lo que se ve Soy un tipo transparente La verdad que Te diré lo posible Eso está bueno Sí Aparte tengo mala memoria Entonces ves que Con amigos siempre hablamos de eso Tengo tan mala memoria Que siempre tengo que decir la verdad Porque Porque no sabés si mentir Si no me olvido Mañana me olvido Lo que te dije Entonces no tengo otra opción Que decirte lo que siento Y mañana te voy a decir Nuevo lo que siento Es buenísimo Y estás muy conectado Ya cerrando Con el día en 30 Porque Conocés al asesino serial El asesino serial Me está haciendo Nos dejaste un videito Estoy amenazado Loco Estás amenazado Y drogado también Por este hombre Ya empecé a ver el flash Ya voy Que estoy mezclando Los deseos Del asesino serial Con los de mi hijo Porque todo el mundo Me demanda Loco No puedo ¿Cuántas series ves al mismo tiempo? ¿Es posible ver más de uno? No, no Ahora estoy solo con flash Porque me toma examen El más chiquito Ah, ¿sí? Sí, me dice ¿Viste lo que hizo el doctor Wells? Y yo le digo No, no pude Estuve trabajando Ya le veo la cara Como diciendo Pero, ¿está buena flash? ¿La recomendás? Buenísima Sí, buenísima ¿Cuántas temporadas son? Es la típica serie O la película Que vos decís Bueno, no es pochocrera Batman vs Superman Pero después ves Que tiene un montón De bajada Para los chicos Que no son ninguno giles Que se la sabe en Lunga Que en realidad Tienen un montón De información Mirá Tienen información Y flash para mí Tiene un montón De información Para los chicos Pero así De esa medida volada ¿Viste? Me voy a prender un día Cuando se pongan Con el asesino Mirar algo Vení Les voy a caer Vení Vení Porque aparte El asesino Te obliga Armas y caras Ah, bueno No, no Porque el señor Monchi Lo conoce El asesino serial Mucho lo conozco Mucho, mucho Y conoce El otro mundo El asesino Fuera de las cámaras Así que Quiero meterme Sabe mucho De todo y fe De que sabe mucho De comunicación Y por ende Conoce mucho De serie Mucho Monchi Muchas gracias Por estar en Lunga Te queríamos Invitarte Hace mucho tiempo Un placer Igualmente Muchísimas gracias Nos vamos No hay más tiempo Hasta mañana Chau